La autopista Joaquín Balaguer es una de las principales vías de Santiago. Comunica a la ciudad con el municipio de Navarrete. La cantidad de vehículos pesados transportando materiales para la construcción, los cuales se van acumulando en las vías, representa un peligro para los conductores. Brigadas de Obras Públicas trabajaban en la tarde de hoy en la limpieza de la autopista Joaquín Balaguer. Cada cierto tiempo las vías principales son sometidas a mantenimiento vial. En esta ocasión el trabajo fue realizado por el municipio de Villa González. Para Cibavisión, Eusebio Mejía.